¡Suscríbete! Bueno, habrá que esperar hasta que pase todo esto, ¿no? Para luego, luego ya tal vez reencontrarnos A lo mejor el próximo año A lo mejor el próximo año ya en segundo de secundaria Pues chicos, ya, mira Están en primero, luego ya en segundo Y ahí no vamos a ver, vamos a compartir Vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido en el aula ¡Ojo! en el aula No estamos perdiendo el tiempo Al contrario, estamos trabajando Estamos tratando de seguir adelante Porque esa es la idea, ¿sí o no? Claro, la idea es seguir adelante ¿Por qué te vas a quedar atrás? ¿Por qué vamos a estar llorando? ¿Por qué no? Claro, por supuesto Si es que tenemos salud Vamos, vamos para adelante Ah, pero eso sí Tienes que cuidarte Alimentarte bien Con cosas naturales No me estés comiendo cosas chatarras Mucho dulce Cuidado Tranquilo Toma agua de eucalipto Con su pulmóncito Para que así de esa manera Estén bien tus vías respiratorias Y obviamente tu pulmón esté cañón Como quien dice Igual también a tus padres Cuida bastante a tus padres Haga caso Sea responsable ¿Ah? Ahora este bimestre va a ser totalmente diferente A lo que era pues el primero y el segundo bimestre En esta ocasión chicos Escucha Escucha Voy a abrir un poquito el audio Creo Ya yo estoy en el mar O algo así En el caribe chicos En el caribe El caribe está haciendo mi clase Escúcheme Bueno Parece que no va a pedir Muy bien Presta atención Presta atención a lo que te voy a decir Este bimestre Este bimestre Tú vas a tener Plazo para presentar tus tareas Cinco días Así como el segundo bimestre ¿No? Cinco días hábiles ¿No? O cinco días después que has escuchado tu clase Incluyendo sábado y domingo Entonces Después de los cinco días chicos Si tú presentas tu tarea Y el profesor ya no te va a revisar Ni mucho menos te va a poner nota De frente te va a poner un cero, cero Ah, ojo chicos Las tareas del libro se envía ¿No? Se desarrolla Se toma la fotito Y se envía Muchos no están desarrollando las tareas del libro Cuidado, ojo Por favor ¿Ya? Hágame ese favor bien grande Desarrollen el libro Y luego envíen su evidencia Muchos En el segundo bimestre No han desarrollado el libro Y están saliendo desaprobados O sea, por si acaso Porque el profesor también toma Este, pone las notas de las tareas Y si no has enviado la tarea ¿Qué te va a poner? Cero, cero No solamente ha sido el examen Muchos van a salir desaprobados Ah, ya te van a dar tu libreta Los tutores te van a enviar Pues en este caso Tu tutor te va a enviar tu libreta Pues no a tu mamá o a tu papá Y ojalá que no estés desaprobado Mucho cuidado con eso Pues bien Vamos con el curso de literatura Miren En esta oportunidad Vamos a seguir hablando De las historias Vamos a seguir hablando De las anécdotas De, tal vez De, de los cuentos O sea, vamos a seguir narrando Ya, en esta ocasión Vamos a hablar sobre Los cuentos urbanos ¿Ya? Mira, dice acá El título Ah, perdón Ay, Dios santo Me había olvidado Bueno Lapsus, lapsus, lapsus Chicos, en este caso Yo pensaba que estaba en otro grado En este caso Vamos a hablar sobre la comedia Chicos Ya, la comedia Bueno Siempre a uno le pasa esto ¿Verdad? Estamos en vivo Estoy grabando Y acá no puedo Estirar mi mano Para poder poner este stop ¿No? Listo Bueno Vamos a hablar sobre la comedia Chicos ¿Ya? La comedia Hemos En el mimestre anterior Hemos estado desarrollando Acerca del teatro ¿Verdad? Claro El teatro En este caso Creo que dije yo Primero de secundaria ¿No? Y te hacen en este caso Que es un segundo de secundaria Cualquiera se equivoca Por chico Mil disculpas Bueno En el mimestre anterior Hemos estado desarrollando Acerca del género dramático ¿Verdad? El teatro Hemos estado hablando Sobre el origen del teatro Y todo ello ¿Sí o no? Claro Por supuesto Entonces Ahora vamos a continuar Y en esta ocasión Vamos a hablar Ahora sí Ahora sí Agárrese Vamos a hablar Acerca de la comedia Ahora sí Ahora sí Bueno Listo Todos nos equivocamos ¿Sí o no? Por supuesto Y seguimos adelante Entonces Vamos a hablar sobre la comedia Chicos ¿Saben ustedes ¿Qué será la comedia? Tú por ahí Has visto una película Que dice Pues no Película de comedia Película dramática ¿No? Drama ¿No? Película de terror ¿No? Tragedia Entonces ¿Qué será la comedia Chicos? La comedia Viene de Cómico ¿Verdad? Claro De los cómicos Ambulantes Que tú vas por la calle Y escuchas ahí Que están haciendo sus chistes Y tú te paras a ver Y empiezas a reírte Y todo ello ¿No? Cuando alguien te cuenta un chiste Y tú te ríes Será cómico ¿Sí o no? Claro Comedia Viene de Algo cómico Algo jocoso Algo agradable Algo divertido Que tiene que ver Con la sonrisa De oreja a oreja ¿Sí o sí? Por supuesto Entonces Eso es comedia Y vamos a A leer lo que dice Acá en la pizarra mágica Miren chicos Dice La comedia Es una especie Del género dramático ¿Verdad? O sea Pertenece Al género dramático Pertenece A la parte De la representación Pertenece Al teatro Chicos ¿Verdad? Dice luego acá Se desarrolló En Grecia ¿Dónde se desarrolló El teatro chicos? O ¿Dónde se originó El teatro? Obviamente En Grecia ¿Sí? Claro Ya eso habíamos hecho En el miemestre anterior Que el teatro Surge en Grecia Con las fiestas Dionisianas Dionisianas Exacto Ahí está Dionisio Que es el dios del vino En honor a él Dice que se hacía esta fiesta Cada año ¿No? Una vez al año Y ahí pues Acudía toda la gente Para poder divertirse Y a la vez Causaba Algo Pena Dolor Tristeza ¿No? Entonces La tragedia Y la comedia Surgió en Grecia Con las fiestas Dionisianas Dice Mira Se originó En las fiestas Dionisianas Ahí está Representación Dice Para la diversión Y la risa Obviamente Pues esto A ti te va a causar Una risa ¿No? Diversión Claro que a todos Nos va a causar risa Este La comedia Tú ves una película Chistosa Te vas a reír Hasta Uff Hasta decir Basta ¿No? Ahí está Luego Dice Que se realiza Burla Y ridiculización O sea Esta comedia Bueno Antiguamente Dice Se ridiculizaba A políticos A abogados A ¿No? A personas De Que Tenían pues Una alta representación ¿Ya? Y obviamente Las personas Que se encargaban De escribir Estas obras Cómicas Miraban ¿No? Lo que estaba sucediendo A su alrededor Y trataban De burlarse ¿No? De una manera Así como Por ejemplo No sé Si tú ves Este JB El especial El humor ¿Lo ves? Algo así Creo que da Los sábados Se pasan De chistosos Hacen un chiste Pero Bárbaro ¿No? Cuando hacen Su Su imitaciones A los personajes A los políticos Es un mate De risa Mira Eso es algo Cómico Entonces Similar a eso También había Pues obras Cómicas Obras dramáticas Que Al leerlas Te va a causar Risa ¿No? Luego dice Acá vamos a ver El primer autor De De comedia Va a ser Aristófanes Creo que Eso hemos visto En el trimestre anterior Y si no lo hemos visto Pues hay capes Todo explicando ¿No? Que los representantes De la tragedia Fueron Pues no Sofocles Esquilo Eurípides ¿No? Los tres Máximos Representantes De la tragedia Griega Y el único Representante En ese entonces De la comedia Va a ser Aristófanes Ya luego Más adelante Van a haber Otros representantes Más Obviamente De la comedia O uno de ellos Va a ser Por ejemplo Jean-Baptiste Poqueline Molière ¿No? Que va a tener Obras cómicas Pero Excelentes Característica Dice Representa Las costumbres Y vicios De la sociedad O sea Imitar ¿No? Imitar Ya si tú Te equivocabas En algo Por ejemplo Hace rato Como que Como yo Me equivoqué Si alguien Lo representa Va a ser Algo chistoso ¿No? Es como Usted Ya seguramente Cuando se dio cuenta Que me he equivocado Empezó a reírse ¿Sí o no? Ya obviamente Dice Algo chistoso ¿No? Y si Uno de ustedes Hace esa Designificación Sale ¿No? Vestido Tal vez De mi Persona ¿No? Y obviamente Vas a hacer Algo gracioso Ante el público Y el público Obviamente Se va a reír ¿No? De hecho Personajes Reales O sea Estos Estos Escritores Están observando ¿No? A quién Van a imitar O a quién Van a ridiculizar O sea Por eso Los personajes Obviamente Van a ser Reales Lenguaje Sencillo En esta En esta Representación Efectivamente Pues para que Entienda El público Así como Yo te estoy Hablando Para que tú Me entiendas Se va a utilizar Un lenguaje Sencillo Más No Un lenguaje Rebuscado ¿No? Tal vez Para la alta Sociedad Para la nobleza Para ellos Tal vez Podría ser Que se utilice Pues un lenguaje Culto ¿No? Para que así Ellos también Te puedan Entender Y es más Aquí en Oquendo Nosotros vamos A utilizar Tal vez La jerga Para que Entiendan Los muchachos ¿No? Tú no Sino los muchachos De la calle Claro A usted Tenemos que hablarle Con un lenguaje Ya más o menos Culto Pues porque Ya estás tú En segundo De secundaria Hace rato Te dije Que estás En primero Pero estás En segundo Entonces ya Usted Ya tenemos Que hablarle Con palabras Ya más o menos Ya subiendo De nivel ¿No? Subiendo ya De tonito Claro Y para que nos Entienda toda la sociedad Tenemos que utilizar Un lenguaje sencillo Y por ello Acá Se utilizaba Un lenguaje sencillo Porque todo El mundo Acudía A esas Representaciones Y dicen Por ahí Que pues Ellos iban Con la finalidad De De sacarse el estrés De divertirse De reírse De tal vez Explotar a carcajada Ja 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 ¿No? O tal vez Oh qué pena O tal vez a llorar Uy Qué sé yo El detalle era Pues olvidarse De los problemas Es como cuando Tú sales a la calle O te vas al cine ¿Alguna vez has ido al cine? Uf Un montón de veces Y eso estás extrañando ¿No? Bueno Pues qué nos queda Subir al techo Y mirar la calle Y mirar por ahí Todo ¿No? Y ya estás viendo Una película Ja 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 Claro Chicos Con decirles Que yo Antiguamente Pues yo no tenía Televisor ¿No? Yo he crecido Pues en las alturas En la cual Mi televisor Era pues Los cerros Los animales El cielo Pasaba un avión Yo estaba Mirando una película Ahí ¿No? Los indestructibles Ja 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 Esa película Yo estaba viendo En vivo Y en directo Pasaba el avión Yo le saludaba Imagínate Bueno pues chicos Entonces La idea Dice era Que El público Acudía a estos lugares A los teatros Cerrados Hemos visto Bueno Primero se desarrolló En los templos Luego en los atríos En las plazas En los forrales Eso que lo hemos hecho En la clase Del trimestre pasado Entonces Ahí dice ellos Iba Con la finalidad De divertirse Situaciones cotidianas Obvio Pues no De lo que pasa Diario El día a día ¿No? ¿Qué pasó hoy día? A ver Vamos a ver ¿Qué sucedió En el mercado? Y a lo mejor Eso lo representamos A ver ¿Qué le sucedió A mi papá Hoy en la mañana Se levantó Y de pronto Se cayó Y tal vez Eso lo voy a Esenificar ¿No? Algo divertido Ahí está Entonces por eso Son situaciones Cotidianas Y todo esto Y todo esto Obviamente Nos va a hacer Reír La finalidad De la comedia Es hacer reír Por medio De las críticas Por medio De las burlas Lo que va a causar En la persona Es la risa La carcajada Ahí está Pasamos por acá Dice Que la comedia Va a tener Sus etapas ¿No? Va a tener Va a tener Una etapa Antigua Donde su máximo Representante Va a ser Pues no Aristófanes Es el inicio De la comedia Luego va a tener Dice Una etapa Media ¿No? Una etapa En donde Obviamente Pues este Ya el teatro O la comedia Va a ir avanzando Poquito a poquito Claro Sobre todo Las representaciones Ya no van a ser Tan rústicos Que digamos ¿No? Y si hablamos De media Estamos hablando Más o menos Ya en la edad Media ¿No? Por ejemplo Cuando Dante Alighieri Escribe su obra La divina Comedia Él pensó Pues que Iba a ser Algo Feliz Porque por fin Él encontró Beatriz ¿No? Su amada Pero No hay tanta risa En esa obra Al contrario Habla sobre Los espíritus Habla sobre El alma Habla sobre ¿No? Que el cielo El infierno El purgatorio Entonces como que No era algo cómico ¿No? Pero le puso Él Este Con la comedia Era su título Original Ya de ahí vino Un personaje Llamado este Giovanni Bocaccio Pues le puso Divina ¿No? Le dijo Oiga Dante Si esta obra Está espectacular ¿Por qué no le pones La divina comedia? ¿No? Porque es algo divino Es algo religioso Y por eso se llama La divina comedia Más o menos Eso se da En la edad media Pues ¿No? Y la nueva Ya pues es Los teatros actuales ¿No? Donde tal vez ya El escritor O las personas Que van a hacer Sus representaciones Van a tomar Referencias De obras Antiguas ¿No? De obras Que quizás Todavía siguen Vigencia Pero toman Esas escrituras Para poder Representarlo ¿No? Por ejemplo Hay muchas obras Literarias Que han sido Llevadas Al teatro Hay muchas Obras literarias Que han sido Llevadas Al cine En las novelas Por ejemplo ¿No? En algunas películas ¿Si? Hay un montón De obras Que han sido Representadas Bueno En esta ocasión Decía yo Aristófanes Acá En la antigua Como también Puede ser Como Plauto Y Terencio ¿No? Los máximos Representantes En la comedia Clases de comedia Van a haber Tres clases De comedia Chicos Van a haber Una comedia Costumbrista Una comedia Musical Una comedia Pues O un llamado También Tragicomedia ¿No? En este caso En este caso Alguien está Haciendo sabotaje Miren La comedia Costumbrista Todo relacionado A las costumbres ¿No? A las costumbres De un determinado Lugar Acá en nuestro país Nosotros tenemos Uf Un sinnúmero De costumbres ¿Si o no? Acá en Lima Nada más Ahora que nosotros Pertenecemos Al Callao En el Callao También habrá Fiestas costumbristas Quizás en esas Fiestas costumbristas Va a ver un escritor Que va a estar Observando A ver cómo Hacen la fiesta Qué sucedió Aquí Esto que lo otro Y tal vez Escribe Una obra Cómica No relacionada Con esas costumbres Maravilloso Comedia musical Ya Pues no Acá relacionado Con la música ¿No? Parece mentira Si tú Por ejemplo Escuchas una música Y empiezas A bailar A mover tu cinturita A mover todo Tu cuerpo Como quien dice A mover el esqueleto Va a ser algo gracioso ¿No? Imagínate Y con los pasitos Que dan Con las coreografías Bárbaro Tragicomedia En este caso Ya va a ser Una combinación En lo que es La tristeza Y la alegría A la vez Entonces Eso es chicos Con referente A la comedia Teniendo Como base La fiesta Dionisiaca Si no hubiese sido Por Dionisio Tal vez No hubiera existido Lo que es el teatro No hubiera existido La comedia La tragedia Y el drama ¿No? O el llamado también Tragicomedia Ojo El drama Es conocido como Tragicomedia Tragicomedia Es conocido como El drama Entonces Si tienes en tu pregunta De tu examen Vamos Va a desarrollar De esa manera ¿Ya chicos? Ahora Vas a tú Analizar Tu ¿Cómo se llama? Tu libro No sé dónde He puesto mi libro Para A decir Encuentro Si lo encuentro Ojalá que lo encuentre Yo estaba copiando En una hojita Pero bueno Si no lo encuentro Ya pues ni modo Pero el detalle Es esto Que usted Que usted Desarrolle Su libro Toda la parte De tareas Lo que menciona ¿Ya? Claro Yo no tengo Mi libro en mano Solamente lo noté En una hojita Las páginas Que me enviaron Por Por el whatsapp Nada más Ya Para la otra clase Si ya lo voy a tener Mi libro en mano Para que de esa manera Pues Yo te esté dando La indicación Correspondiente Entonces Simple Agarras tu libro Y desarrollas Todas las partes Que dice Actividades ¿Ya chicos? Entonces No es tan complicado Que digamos Lean ahí La parte De la comedia Y Desarrollas Tu libro Conmigo será Hasta otra oportunidad Chicos Vuelvo a repetir Ya se les está extrañando Un montón Pero ya muy pronto Muy pronto Estamos seguros Que no vamos a volver A reencontrar Conmigo será Hasta otra oportunidad Muchas gracias Por su atención Ah Y por favor Desarrolla tu Tarea Y envía Pronto 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 No te demores Ni mucho menos Acumules Obviamente Las tareas De los demás cursos No acumules Ten en cuenta Que tienes plazo Cinco días En los cinco días Ya no tienes opción Para enviar tus tareas Quédate en casa Lávate frecuentemente Las manos No te toques la cara Con las manos sucias ¿No? Bañate Lava Lava tu ropa Ayuda a tu mamá En tus tiempos libres Y así sucesivamente ¿Ya chicos? Permiso Ha sido un gusto Hasta luego